Hola a todos, veíais en dos vídeos anteriores las diferentes configuraciones que nos podemos encontrar normalmente a la hora de medir una toma de enchufe en una vivienda. El enchufe correcto, el sin toma de tierra, con voltaje en el neutro, con dos fases, con 125, con problemas en la toma de tierra... Pues nada, quedó pendiente de que viéramos uno por uno como se habían conseguido las diferentes configuraciones, ya que solamente lo estamos alimentando con una toma de enchufe de 230 voltios. Pues nada, vamos a ir uno por uno y los iremos viendo. En este caso vamos a ver la primera toma y la segunda. La de fase neutro y toma de tierra correctas y la de sin toma de tierra. Y así ya de paso damos un pequeño repaso a cada una de ellas. Para cada una voy a hacer un pequeño esquema. Este es muy sencillo, ya que sencillamente está alimentado tal cual el enchufe con fase, neutro y toma de tierra. Por lo tanto es el correcto. El de al lado, el segundo, tenemos solamente alimentación de fase y de neutro, pero no tenemos conectada la toma de tierra. Este es dos de las configuraciones más comunes o habituales que nos podemos encontrar. Pues bien, vamos a proceder a medirlo y qué es lo que veríamos en cada uno. En este primero, consigo que no se caiga el polímetro, tenemos entre fase y neutro 238 voltios. Entre fase y tierra 238-239 voltios. Y entre fase y neutro 238-239 voltios. Realmente no es que tengamos 16-17 voltios. Lo que está pasando es que el polímetro, como le pasa a muchísimos polímetros, nos está haciendo efecto de busca polos. Es decir, que aunque nosotros toquemos el cable de toma de tierra, tal como veis, seguimos midiendo, ya que no importa que lo estemos tocando. Este voltaje pequeño que está midiendo el polímetro, sencillamente es el efecto busca polos, que ya veis, que realiza el polímetro, ya que la otra punta la tengo al aire. Pues bien, veamos el cableado y en el siguiente vídeo veremos el resto de configuraciones. En este tenemos, en el primer enchufe el que estaba correcto, tenemos el neutro conectado, tenemos la fase conectada en la parte de abajo y tenemos la toma de tierra conectada, tal como veis. En la segunda toma de enchufe, donde veíamos que no existía toma de tierra, pues sencillamente es una conexión que se ha realizado solamente con neutro y solamente con fase. No se ha conectado el cable de toma de tierra, por lo tanto, medir la toma de tierra es lo mismo que medir al aire. El polímetro nos está dando una medida engañosa, que en sí no es tal, sino que es el efecto busca polos, que poseen la mayoría de polímetros. Por eso si nosotros, una punta la tengo aquí, la otra tocamos, tal como veis, nos mide un voltaje. Cuando al medir una toma de enchufe o comprobar un fase con tierra, tengáis un pequeño voltaje, que no os engañe, no es ninguna fluctuación, no hay ningún problema de inducciones, etc. Es sencillamente que el polímetro esté realizando la función de busca polos. Si tocamos la punta, obtenemos una toma de tierra defectuosa, al tocar la punta, este voltaje aumenta, tal como veis, nos puede amuntar hasta 81 voltios. Si tuviéramos una toma de tierra muy defectuosa, podríamos llegar a ver también un voltaje similar. Por lo tanto, la toma de enchufe primera está ok, la segunda le falta toma de tierra. Cuando veáis ese voltaje, es que no tenéis toma de tierra conectada. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, en el siguiente veremos la tercera toma de enchufe. Un saludo para todos.